La mayoría de los artistas de cómics en algún momento nos entra estas ganas, esta necesidad de querer vender nuestras propias ilustraciones, ya sean dibujos ya hechos o comisiones, obviamente para poder ganar un dinero adicional. Aquí el truco está no solamente salir a venderlas baratas para que se puedan vender más fácilmente, sino el aprender a venderlas cada vez más caro. Y justamente de eso se va a tratar el video del día de hoy, donde te voy a explicar cómo tú podrás empezar cada vez más a vender tus ilustraciones de forma más cara. Así que, ¿estás listo? ¡Vamos! ¡Chao, pasos! Y bueno amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, tengo un anuncio que hacerles. Este próximo mes de septiembre, los cuatro miércoles de septiembre, estarán de vuelta mis talleres, talleres echando trazos virtuales que podrás tomar desde cualquier parte del mundo. Vamos a tener cuatro temas súper interesantes. Cómo dibujar personajes con perspectiva, cómo dibujar poses de acción para tus personajes, cómo colorear con marcadores y cómo entintar tus cómics. Estos cuatro temas los estaré abordando cada uno de los miércoles de septiembre a las seis de la tarde. Así que, si quieres tomar estos talleres, escribe ya un correo a tallerechandotrazos.gmail.com porque el cupo será limitado. Y bueno amigos, entremos de lleno en nuestro tema principal del día de hoy. Los que han estado siguiendo muy de cerca mis redes sociales de Facebook e Instagram se han dado cuenta que recientemente he estado más activo en la venta de mi arte original, de ilustraciones originales hechas por mí. De hecho, en las últimas semanas he vendido varias ilustraciones. Déjenme les muestro algunas de estas ilustraciones. Que bueno, varias de ellas, la gran mayoría las estuve haciendo yo. Algunos me estuvieron preguntando por ellas y las estuve vendiendo. Otras fueron comisiones, encargos. Normalmente no estoy haciendo tantos encargos y tantas comisiones por las cargas de trabajo que normalmente traigo y el poco tiempo que me queda. Pero bueno, de vez en cuando abro algunos espacios de comisiones y algunas de ellas las hago bajo encargo. Y bueno, pues estas ilustraciones en general son algunas de las que he vendido en estas últimas semanas, como les comento. Y son ilustraciones que he estado vendiendo entre 90 dólares, el costo mínimo de ellas, 90 dólares, hasta alrededor de 250 dólares. Estas ilustraciones que les mostré fue el rango de precio. La más barata, las más baratas las vendí en 90 dólares y las más costosas en 250 dólares. Obviamente estos costos son más gastos de envío. Y bueno, ¿qué es lo que yo he visto en el pasado? Me ha tocado pues ir a algunas expos, como ustedes bien saben, estar participando en diferentes expos a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, lo que he visto, por ejemplo, es que pues hay artistas, artistas que quizás pues van comenzando, están dando sus primeros pasos y he visto que están vendiendo sus ilustraciones entre 100, 250 pesos, es decir, entre 5 a 12 dólares, más o menos el costo que están vendiendo ilustraciones o ya hechas o comisiones que están haciendo durante los eventos. Y bueno, eso en un lado me podría decir que es como el punto mínimo que me ha tocado ver en los cuales pues artistas están comenzando a vender sus ilustraciones, como les digo, entre 5 dólares, 12 dólares, más o menos, ¿no? Y en el otro extremo, por ejemplo, ahorita que recientemente acabo de ir, como ustedes bien saben, a la Comic Con de San Diego, pues bueno, me tocó ver varios artistas, artistas evidentemente muy consagrados, que a la hora de estar viendo el costo de sus ilustraciones originales, pues estaban en el orden de 3K, 5K, 10K, ¿qué significa el K? Miles de dólares, es decir, ilustraciones de 3 mil dólares, de 5 mil dólares, de 10 mil dólares y bueno, es pues impresionante esos costos, esos altos costos con los cuales están ya vendiendo sus ilustraciones y que sí las están vendiendo, o sea, realmente pues te das cuenta que muchas de ellas ya no las tienen, ya se vendieron, están en proceso de venderse, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde me viene a la mente, pues un poco el contraste de poder ver ilustraciones, arte que se está vendiendo desde los 5 dólares, en mi caso, ahorita que como les comento, algunos ejemplos de las ilustraciones que les mostré entre los 90 y los 250 dólares y estos artistas en San Diego Comic Con que estaban vendiendo su arte entre 5 mil, 8 mil, 10 mil dólares. Y bueno, justamente es donde nos viene ahí esta gran pregunta, ¿en dónde está la diferencia? ¿Por qué unos cobran tan poco y otros cobran tantísimo como nos podemos dar cuenta en estos ejemplos de rangos que les acabo de dar? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo se puede lograr? Bueno, en mi experiencia de lo que a mí me ha tocado vivir como artista, tanto lo que yo he vivido de manera personal con mis propias ilustraciones y lo que yo he trabajado y lo que he visto con otros muchos artistas con los que me ha tocado convivir, trabajar muy de cerca en todos estos años que llevo haciendo el cómic de Soul Keepers, me he dado cuenta que lo que poco tiene que ver en el costo es el nivel de detalle. Eso, olvídenlo. El que una ilustración tenga muchísimo mayor nivel de detalle definitivamente no tiene nada que ver con el costo de la ilustración. No es directamente proporcional. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, una ilustración como estas que les acabo de mostrar de una chica de cuerpo completo, un personaje, que una ilustración como esta, pues hoy en día me está llevando a mí entre una hora o dos horas a hacer una ilustración de este tipo. Cuando antes las ilustraciones que yo hacía eran ilustraciones que les dedicaba muchísimo más tiempo, les metía muchísimo más detalle, le metía mucho más todo, rayitas en toda la ilustración. Y bueno, quizás no es que quedaran tan padres, pero las supercargaba de rayitas porque yo sentía que eso era como lo más importante, ¿no? Y en aquellos entonces, hace muchos años, en mis comienzos, pues ni de broma, nunca pude vender un dibujo a los niveles de precio que los estoy vendiendo ahorita. Entonces, ahorita que las hago mucho más sencillas, las estoy vendiendo mucho más costosas que antes que le metía tanto detalle a mis dibujos. Y esto es bien importante entenderlo porque muchos de repente, a la hora que están viendo mis ilustraciones y todo, pues hacen comentarios como, oye, Fers, o son preguntas o son comentarios muy válidos, donde me dicen, oye, yo hice un dibujo que le dediqué 20 horas. Es muy común, ¿eh? Este comentario me lo han hecho varias veces. Yo hice una ilustración del Hombre Araña que me tardé como 20 horas a hacerla y todo el rollo y la terminé vendiendo en 250 pesos, en 10 dólares, en 12 dólares, porque nadie más me la quiso comprar más cara o ni siquiera la he podido vender y le he dedicado 40 horas al dibujo. Créanmelo, el nivel de detalle, el tiempo que le dediquen a una ilustración no va a ser directamente proporcional al costo como ustedes la podrán vender. Entonces, si el costo, el poder lograr un costo alto en la venta de nuestro arte poco tiene que ver con el nivel de detalle o el tiempo que le dediquemos a la obra, entonces, ¿dónde está la clave para poder vender mucho más caros nuestros dibujos? Bueno, la clave de todo para poder vender más caras nuestras ilustraciones está en la marca del artista. Es decir, el nivel de popularidad que tenga el artista. Si estamos hablando de un artista que goza de muy alta popularidad, evidentemente, sus ilustraciones se van a poder vender muchísimo más costosas. Y no importa que sean ilustraciones sencillas o que sean ilustraciones muy elaboradas, el costo será alto. Por ejemplo, me tocó ver en San Diego Comic Con, otra vez hablando de la famosa Comic Con, que estábamos ahí cerca del stand de J. Scott Campbell, este artista, aquí tengo varios cuadros de él, que ha sido una gran inspiración para muchos de nosotros. Y me llama mucho la atención cómo llega él con cómics, con las portadas de sus cómics. Y entonces agarra una de sus portadas del Hombre Araña y le dibuja, le hace un remark, lo cual significa que le hace un dibujito de una cabecita, de una carita de un personaje sobre la misma portada. Y el simple hecho de que le haya hecho la carita pequeñita sobre la portada, o sea, cuánto tiempo le pudo haber llevado a J. Scott Campbell a hacer el dibujo de una cabecita del lado de la Mary Jane o de algún personaje, ¿no? ¿Cuánto tiempo le pudo haber llevado a él? ¿Diez minutos? ¿Quince minutos? No lo sé. Bueno, el simple hecho de haberle puesto esa cabecita al cómic hizo que lo vendiera en $1,500 dólares, es decir, $30,000 pesos o más, unos de $1,500, otros de $1,800 dólares. Pero imagínense, o sea, simplemente por haberle hecho el remark de la cabecita en la portada, esa portada se vendió, y digo, a mí me consta porque anunció tres una noche antes y al día siguiente las tres ya las había vendido. O sea, volaron las ilustraciones, ¿no? Entre $1,500 y $1,900 dólares simplemente por haberle hecho una cabecita a cada una de ellas que probablemente le llevó diez minutos, quince minutos, cuando mucho. Entonces, esto es un indicio muy claro de que a final de cuentas no importa el nivel de detalle o el tiempo que el artista le haya metido de ilustración, sino su nivel de popularidad. Y bueno, ¿cómo es como tú, un artista que está en este proceso, que vas iniciando o que vas creciendo, cómo podemos llegar a esos niveles? Bueno, en primer lugar también hay que entender, y esto es importante, que esto es un proceso que lleva tiempo, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Digo, evidentemente podrán haber sus excepciones, pero en la generalidad es algo que lleva tiempo, es algo que se tiene que madurar, ¿no? Y las formas como tú puedes ir aumentando la popularidad, es decir, que tu marca artista, tu marca como persona, tu firma como artista, vaya subiendo muchísimo más de valor con el tiempo, y por lo tanto tus ilustraciones las puedas vender más caras. Uno de los caminos es que uno sea artista de un cómic muy popular. Por ejemplo, si uno trabaja para Marvel Comics o para DC Comics y le dibuja y dibuja a la Hombra Araña o dibuja a Batman, pues evidentemente la popularidad que tienen sus títulos, en automático hará que el nivel de popularidad que uno tiene como artista, pues crezca muchísimo. De ahí que vemos que hoy en día artistas que a lo mejor no llevan tantos años o tanto tiempo en escena, pero están trabajando en títulos muy populares, obviamente ellos, su arte se vuelve extremadamente valioso, extremadamente popular, y pues la gente lo quiere y sube mucho su valor, ¿no? Entonces definitivamente ese es uno de los caminos, el que nos podamos, pues digo, no es fácil pues, pero buscar el poder de entrar a una de estas grandes editoriales y trabajar en un gran título popular y eso nos va a dar como artistas mucha popularidad. Y el otro camino tiene que ver con crecer nuestra propia popularidad por medio de las redes sociales. Estar muy presente en las redes sociales y estar constantemente subiendo pues nuestro trabajo y lo que hacemos para que la gente lo vea y lo conozca, ya sea con nuestras propias obras, con nuestros propios cómics, con nuestros propios personajes, o también es válido haciendo fanart de otros personajes ya conocidos de Marvel Comics, de DC Comics, japoneses o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, en la medida que tengamos una muchísimo mayor tracción en nuestras propias redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, que hagamos que más gente vea nuestro trabajo, o que hagamos que más gente lo conozca, es en la medida que nuestro nivel de popularidad va a ir creciendo y va a hacer que podamos vender nuestras ilustraciones todavía más caras. Y al final del día, al final del camino, va a suceder este efecto que les digo. No se trata de hacer ilustraciones cada vez más complejas o más detalladas o que les dediquemos más tiempo. Basta simplemente que imprimamos nuestro estilo personal en nuestras propias ilustraciones, que es lo que les gusta a la gente. Y puede ser un rostro, puede ser un simple personaje de medio cuerpo o de cuerpo completo, pero eso será algo que para mucha gente tendrá mucho valor y estarán dispuestos a pagar cada vez más dinero por ese arte. Y bueno, amigos, ya lo saben, no solamente basta el estar puliendo nuestro propio estilo, el estar mejorando nuestro propio arte, sino echarle también muchas ganas en la difusión de nuestro trabajo. Ya sea que nos subamos en editoriales muy grandes y muy conocidas, con títulos muy conocidos, o que lo hagamos con nuestras propias obras. Y bueno, la clave también está en no desesperarse, tal y como les decía, recuerden que esto no es de la noche a la mañana, no hay que desesperarse, es un trabajo que se va construyendo poco a poco. Lo único que yo les puedo decir es que ahora que yo ya lo estoy viviendo y que la verdad está muy padre el poder estar vendiendo tus propios dibujos, tu propio arte original cada vez a precios más altos, la verdad es que no es imposible, sí se puede lograr y es algo que yo les deseo a todos ustedes. Así que manos a la obra, pónganse a trabajar en la difusión de su trabajo, pulan su arte, trabajen mucho en difundir su marca como artistas y estoy seguro que cada vez podrán vender más caro su propio arte. Y bueno amigos, en esta ocasión le vamos a meter color a esta ilustración de Jonathan Snyder del cómic de Soul Keepers y para hacerlo voy a utilizar mis marcadores Touch. Como se han dado cuenta, recientemente esta es la marca de marcadores que he estado utilizando. Este paquete en específico tiene 24 marcadores y bueno, son los que voy a utilizar para que le metamos color a esta ilustración de Jonathan Snyder. Y bueno, lo primero que voy a hacer es comenzar con la parte de la piel. Algo que me agrada bastante de estos marcadores Touch es la gran variedad de tonalidades que tienen. tiene una gran variedad de tonos que justamente te permite pues lograr los efectos de piel, tonalidades de piel que tú quieres lograr y no solamente en la piel sino en el resto del traje, los personajes son colores bastante brillantes y que además algo que para mí es fundamental a la hora de utilizar un marcador es que corren bastante bien sobre el papel. Es decir, el tono se queda donde se tiene que quedar y te permite incluso poder dar diferentes tonalidades, tener más control sobre el tipo de tono que le quieres dar a tu ilustración. Y bueno, vamos metiéndole ahora el rojo, el color característico del chaleco de Jonathan. Fíjense qué brillante está este color, padrísimo, algo que me agrada bastante de estos Touch. Y bueno, pues vamos terminando toda esta parte de rojos para continuar con el resto, vamos a continuar con el resto del traje del personaje. Y bueno, esta ilustración, esta ilustración original se la voy a regalar a uno de ustedes. Será a la primera persona que conteste correctamente aquí abajo en el muro de comentarios a la siguiente pregunta que será una doble pregunta. Hay que contestar ambas preguntas de forma correcta. Son un par de preguntas muy sencillas. A ver qué tanto pusieron atención. Y bueno, dime, la primera pregunta es dime cuál es la marca de marcadores que estoy utilizando para colorar esta ilustración. y cuántos marcadores, cuál es la cantidad de marcadores que vienen en el estuche que estoy utilizando de esta marca para colorear mi ilustración. Y bueno, amigos, un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando. Pero no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita para que les avise cada vez que suba nuevos videos. Y bueno, antes de despedirme, quiero mostrarles las tres piezas de arte original que próximamente pondré a la venta en mis redes sociales. Quiero que ustedes tengan la primicia y que ustedes las vean primero por si alguno de ustedes les interesa. Estas serán las tres nuevas piezas que pondré a la venta. Entonces, tenemos a esta cazadora de monstruos que fue la que hice en mi video anterior. Esta Mary Jane a punto de darle un beso a Spider-Man. Y esta otra Mary Jane que tiene como un peluchito ahí pequeñito del Hombre Araña. Así que bueno, estas serán las tres siguientes ilustraciones arte original de Perse que pondré a la venta próximamente. Les dejo mis redes sociales para que si alguno de ustedes está interesado en adquirir alguna de estas piezas, manden un mensaje directo a mis redes sociales. Así que, nos estamos viendo en más programas Echando Trazos con Perse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!